Tiene la batería de atrás y le bajas ¡Tiene la batería de atrás y le bajas! El policía es otra de abajo ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vale barata, mucho grande? ¡ udah! ¡Sí! ¡Ya! ¡Dop! ¿Y quién�o ve変 herdad en este buch? ¿Conoces 30 saves en un tiempo en 20 puntos en 20 puntos? ¿Puede bien? Si, hay llega unas 2 o 5 para plocadad No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?